Emilio Méndez revivió a grandes artistas visionarios guatemaltecos en la pasarela anual de Saúl y Méndez con la que presentó la colección inspirada en los colores de otoño. Previo a la esperada pasarela, el centro cívico de la zona 4 se colmó de personas que disfrutaron de diversas actividades como una peria en el parqueo del Ix, una presentación de arte en el edificio de la municipalidad e incluso un brindis en la pasarela que atraviesa el lugar. De acuerdo con Emilio Méndez, lo que antes era un terreno baldío fue convertido en el Corazón Cultural de Guatemala por Carlos Mérida, Efraín Recinos, Roberto González Goyri y otros grandes de las artes. La pasarela cumplió las expectativas del público con una colección que combinó el marrón de las hojas secas, los colores tintos, los rojos y la geometría de la arquitectura de la Plaza Cultural de la ciudad. El espectáculo tuvo lugar en el costado del Banco de Guatemala, otro ejemplar de arquitectura contemporánea. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.